Y estamos a un día de que 2024 sea. Ah, no, 2024. Eso es bien. Comanche, antes de que comentas una locura, ¿cuál es tu mejor Souls? ¿Cuál dices tú? Uy, ese está perrísimo. Beyond Two Souls, ese tiene dos, ese tiene dos. ¿Qué le preguntas a Comanche? Comanche, no sabe de juegos. Uh. Más uno. Ah, chinga. Es el número de más uno. Ah, yo voy confirmando, ¿va? Oye, más uno, siete. Ah, ok. Siete. Ok. Tres. No. Verga. ¿Cuál es el de Comanche ahora sí? Para que se le quita la pena. Ponla que no le quiera ir por tu teléfono, hijo de su puta madre. Yo no me voy a andar con mamada, se te ha visto desde ahorita, cabrón. Más cinco, cero, tres. Siete, nueve, cuatro, tres. Cinco. Ándale, pues, cabrón. Ándale, mamando, verga. Mira, Dennis, te pago una puta que se vista de tu mona favorita de Genshin, güey. Eh, Dennis, aprovecha, güey. Oye, pero eso sería un poco raro. ¿Por qué? Porque le gusta Kiki. No me gusta Kiki, hola. ¿Te gusta Kiki? ¿El del... ¿Le voy a ver frío? ¿El del... ¿Eso que le llegara? Me ha visto un video de un vato gringo que hace videos y hay como un tipo que es su amigo, pero está súper mega feo de que nerdo, 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 con granoso y todo el pedo. Y le consiguió una prostituta y la prostituta literalmente le dice que no porque la apesta la verga al pobrecito granoso. No se lo lavó el pito. Sí, güey. No, pero es que no se lo lavó, literalmente. No, no se. Tú asco, hermanos. ¿Cómo no te vas a lavar? ¿Qué es lo que más me daría vergüenza que un amor me diga que me huele la verga, güey? ¿Pero qué? ¿También te lavas el pito? Pues a fondo, bro. También te lavas bien, güey. O sea, que no huela a nada. A ver, zonas más importantes de lavarse del cuerpo humano. La verga, la boca. Axilas, la verga. Ajá. Abajo de las chichis. Bueno, es que, bueno, en tu caso puede ser el mío, no tanto a mí. Bueno, pues sí. El culo, sí, claro. Toda la zona de ahí abajo. Ah, los codos, güey. Si luego andas con los pinches codos acá todos de la verga, güey. Dennis, ¿tú crees que podrías guardar un lápiz debajo de tus chichis? Sí, güey. Hasta en mi panza, bro. Si quieres todo un paquete. ¿Sí te ves los pies, Dennis? Los pies, sí. ¿El pito no? ¿El pene? Claro. Una de 1500 es hora y media. Tú pones tu guarda y nosotros llegamos. Algo bien. ¿A qué hora y media, bro? Pues qué, ¿vamos a jugar cartas? Sí, ya sé, güey. Con platica y todo. Qué chingados, cabrón. Queda el chile, güey. Capaz, ¿is terapia o qué, verga, psicóloga? Ponla a limpiar la casa, la verga, ya. Es para yo poner la cuarta. Dile, te ocupo 10 minutos y después te pueden limpiar la casa. No estoy mamando. Te metiste a ver, bro. ¡Vente! Ay, pobrecito. Comanche, comanche. No te calles, güey. Déjame preguntar algo. Fui con el culo de tu madre. Te pueden manejar. No, de mí se callaron. Oye, comanche. Digo que festejes 2024 con unos pinches juegos artificiales. Acá bien maquiavélicos a la verga, bien loco, ¿no? No me dirijas. Dímelo, cabrón. Busco una novia culona, ya tú sabes. No hay que desepa mover bien el culo, cabrón. Mira, puñeta. Tú eres feca. Canto, cabrón. Mira, que se monte. Quiero una novia tan culona que se monte en mi verga. Y que esa mierda le tiemble, cabrón. Una novia con la boca. Poso, tú eres pato, mamavillo. Ya tú sabes. Una novia apeste, diablo, cabrón. ¿Y en verga por qué empezaron a hablar los perros estos? Alguien que habla colombia. No importa, cabrón. Te estoy diciendo que quiero una novia, cabrón. Tú no estás entendiendo nada, cabrón. Los diablos te lloran en torres, cabrón. No mames, los sudamericanos hablando su idioma se entendieron, cabrón. ¿Sabían que ahorita en Estados Unidos... Inmigración está muy pasado de verga que está entrando más gente al país de la que están naciendo? Alá. Como tú dices, que más viewers que viewers. Más de lo que nacen. Ahí va. Ahorita, básicamente, los americanos están teniendo 300 mil bebés al año y han entrando 310 mil inmigrantes este último año. ¿Cuál crees que sería la solución para eso? Tengo razón, está jodido, está jodido. Y solo vienen acá a robarse nuestro puto dinero de nuestros putos impuestos, cabrón. A pedir puta ayuda económica de su puta madre. Puro pinche sudamericano huevón, cabrón. Es que tú tienes... Dí uno, dí uno, dí uno, dí uno. No, pero si paga sus impuestos, si paga bien, cabrón. Pago mis impuestos y pago un vergo para que venga un puto sudamericano a quitarme mis pinches impuestos a los pendejos. Dí uno, dí uno, dí uno, dí uno. No, no es cierto, es broma, me duele, verga. Yo soy inmigrante también. ¿Cuál es el que me contaste? ¿O cuál habló en él? El que dijo en Whatsapp. No, no es cierto, es broma, es broma, no es cierto. Todos son bienvenidos a este gran país con su sueño mexicano. Lo único que dirían... Oigan, puedo decir algo, puedo decir algo muy papá de Texas, pero no se ofende a nadie. Dale, dale. No se ofenda, güey. Es que lo único que sí me da coraje, güey, fuera de pedo, de la raza que llega acá a Estados Unidos, güey. Es que, o sea, vienen de un país, güey, de la verga, corrupto y así, la madre, ¿no? Y acá en Estados Unidos también hay corrupción, obviamente. Sí, obviamente lo hay. Pero acá las cosas funcionan porque la mayoría de la gente, no digo que todos, pero la mayoría, respeta reglas y leyes básicas que mantienen ese equilibrio. Entonces, si vienes de tu país y quieres andar en un carro, en una moto, sin putas placas, porque en tu país está bien, pues acá entiende que así no funcionan las putas perras cosas, ¿vale? Si quieres que las cosas estén mejor que en tu país, no vengas a querer hacer las mismas cosas que están mal en tu país para que quedemos igual, cabrón. O sea, que tengan respeto, güey, ¿es todo? Sí, literal. Mira, cabrón, tú tienes razón. Seguir las putas leyes de acá, güey. Tú estás hablando lo que es, cabrón, hablaste factores. Mira, cabrón, este tipo de puta, darle un micrófono para que haga un discurso ahí en toda Latinoamérica, cabrón. Puta madre, están plantando ya los putos. Y Estados Unidos se vienen a trabajar, no vengas con sus pinches mamaditas. A trabajar, cabrón. Como todos los inmigrantes le hemos hecho, a trabajar y a chingarle. No, de hecho, de hecho, ¿vieron lo que según se hizo noticia fake? Fue noticia fake, pero fue noticia. Ajá. Que según en Argentina, pues el Miley quitó una ley que les daba escuela gratis a un montón de colombianos. A los extranjeros, ajá. Ajá, pero la ley no dicta eso tal cual. O sea, que los iban a expulsar ya de la escuela y la verga, no era tal cual. Era de que... Ok, de aquí en adelante no vamos a poder darles dinero, pero los que están aquí se pueden quedar a estudiar, ¿sabes? O sea, básicamente eso era la ley. Pero de aquí en... O sea, básicamente de aquí en adelante, pues ya no hay money, pero pues... O sea, los que están aquí, tranqui, no pasa nada. No hay plata. Ajá. Sí, se ve. Que pues está bien, güey. O sea, tú debes de priorizar a tu gente, güey, ¿sabes? O sea, es que la gente de verdad a veces se toma todo bien ofensito, pero es como, güey, si no tengo dinero para mi propia familia, para mi propia gente, pues a la verga. ¿Por qué verga te voy a mantener yo que te mantenga tu país? Actualmente el D está hablando de puro factores, cabrón. Necesito un culo para follar. ¿Pero nomás el puro culo o quieres...? No, el charlito. No, una vieja culona. Ah, vi una cosa en Twitter de una morra. No, 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 morra. Una vieja culona, Dios mío. No, no, no. Era un como maniquí, pero era para que lo nalgaras, güey. Está bien verga, güey. Ah, sí, yo también lo vi. Yo quería comprarlo. Pero te releméntenos lo que dijo de hace rato. Aquí en Tijuana hace muchos años hubo... Vaya, una polimiquilla, por así decirlo. Que vinieron muchísima gente de Honduras a querer cruzar la frontera. Nada, es que pues vas buscando, pues vaya el sueño y cruzar y todo. Ah, ya me acordé cuando dijeron que nos dan puros frijoles. Puros frijoles, sí, sí. No solamente eso, sino que por donde cruzaban, dejaban tiradero. O sea, mucha basura, demasiados cervezos. Es que es un rojo, güey. O sea, no está chido eso, ¿sabes? Por más que nomás vayas pasando por ahí, no está chido eso. Acá cuando venían, los colombianos se ponían... ¿Por qué no cobran más barato y no nos quitan todo el trabajo? Pero bueno. ¿Dónde? 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 Derecha, derecha. Derecha, derecha. Está nada, está uno, está una bala. Está una bala, por favor, güey. Está una puta bala, hermano. Te lo juro que está... Ah, no, pero... Está ahí, está ahí. Ah, bueno. Easy. Bueno, corriste también tú, Denis. Ah, vengo a chistear un poquito. ¡Easy, tú puzan! Se ardió, Dios mío. Se ardió, se ardió, se ardió. Se ardió, se ardió. Sí, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no. Ya, yo ya. ¡Gracias!